Estar un corrido es el desfriendo triste Lo mató la judicial, no lo quisiera decir En el pueblo villegal, estado de Nayarit Llegaron a Villegalgo, sin dárselo a Malicia Enrique Díaz escondió, con seis de las judicias Pa' que el prieto no lo viera, y así poderlo matar Un lunes por la mañana, el prieto en sí yo suyo Y le dice a su familia, ya me voy pa' la parcela Se pago bien la pistola, se fue por la carretera No alcanza una camioneta, el prieto en sí yo pa' un lado Le hicieron varios disparos, de la yegua lo tumbaron Le quitaron la pistola, y luego lo apoyaron Toda la gente decía, no lo podemos creer Que hayan matado a Crispin, sin poderse defender Otro hombre como el prieto, volvemos a tener Vuela, vuela palomita, y dile adiós a Crispin Que todo el pueblo te quiere, aunque tú no estés aquí Porque fuiste un hombre joven, orgullo de Nayarit Ah, qué bonitos corridos, gracias por solicitarlo ¿Cómo lo va? Gracias, señor